Hola a todo el mundo, pues en esta apasionante época de semilleros, hoy voy a hacer uno de flores, porque en el huerto hay que tener flores porque hacen bonito, atraen polinizadores, son trampas planta y está bien. Ver un huerto con flores, pues chicos, una alegría, ¿qué te voy a decir? Y voy a hacer semillera de flores que no suelo hacerlo, suelo echarlas sin más, pero este año voy a sembrar, a hacer unos semilleros y voy a plantar o sembrar unos tajetes que conseguí el año pasado, unas semillas de un jardín. Vi unos tajetes, me gustaron, vi que se podía sacar la semilla y ahí tenéis las semillas del tajete. Le puse un sobrecito de silica gel de este para absorber la humedad, aparte de un poquitín de tierra de diatomeas, para que las semillas se conserven mejor. Tajetes, amarillos, del 2022. Después, caléndulas del 2022, son de las mías que tengo aquí en el jardín normalmente, porque ellas se resiemblan solas, a mí me salen, pero me gusta tener semillas, ahí tenéis las características semillas de la caléndula. Y voy a hacerlas también semillero, aunque salen solas, vamos, sin semillero. Y el otro día compré capuchinas y voy a hacer, pues eso, un semillero. Y yo lo que hago es, pues con un sustrato de confianza, porque este sustrato que utilizo, lo compré en un vivero de por aquí cerca y me gusta. Bueno, pues es turba, imagino que tendrá compost o algo así y tiene perlita y supongo, bueno, normalmente suelen tener vermiculita, pero me parece que este no. Sin embargo, yo para los semilleros se la aporto. La vermiculita es un tipo de roca súper ligera, mirad cómo es. Mirad cómo es, eh. La vermiculita es súper ligera y una de las propiedades que tiene es que retiene muchísimo el agua. Y en este tipo de semilleros tan pequeños, pues a mí me interesa, porque no quiero que en un recipiente tan pequeñito, que ya veis, pues tengamos el efecto maceta, no sé si dejaré este, pues se va a caer, bueno, eso va. El efecto maceta que tú lo riegas y no lo absorbe. Pero bueno, yo normalmente los semilleros los suelo tener con algo de agua aquí, para que por la capilaridad del agua, pues, estén siempre con humedad. Y esta bandeja, que veis aquí, parece una bandeja de horno, no lo sé. Yo la conseguí del contenedor. Alguien la tiró, yo la recogí. Porque para mí, para semilleros, está perfecto. Yo reutilizo. Así que nada, voy a preparar los semilleros. Voy a llenarlos de tierra y ahora os enseño más. Estoy haciendo la mezcla de la vermiculita y el sustrato. Y una cosa que yo hago, porque bueno, con el tacto adivinas muchas cosas. La capacidad sensorial es muy importante. Y bueno, es un sustrato que tengo aquí desde hace un par de meses, que tiene humedad, pero no la que a mí me interesa. Y entonces yo con un spray, bueno, pues, le meto ahí un poco y lo mezclo para que ya el sustrato tenga una humedad que a mí me interese para, digamos, el momento de partida de las semillas. Bueno, aparte es, pues, del riego inicial que le hago. Pero antes de aportarlo ahí en los semilleros, me gusta, bueno, meter el sustrato con un grado de humedad interesante. ¿Qué grado de humedad? Pues no, o sea, yo hago al tacto, pues, cuando aprietas así, se queda como una bola. O sea, pues, lo que sé, en este momento igual, yo le voy a echar un poquito más. Un poco más, es que yo le hago a ojo. Eso al final, cuando empecéis a hacer las cosas, pues, al final con la práctica, sobre todo la capacidad sensorial, que os digo, pues, te da mucha información. Y yo es que esto no lo sé, no os lo sé explicar, lo tenéis que sentir. Entonces, bueno, yo creo que ya estaría para empezar y ya después lo riegas y ya tiene más humedad. Y bueno, hablando del semillero, yo uso, ya os he dicho alguna vez estos, que son, yo creo que de, no sé, será cartón o parece un tipo de celulosa. Porque al final esto se descompone bien en el suelo, no generas plásticos y, bueno, a mí me interesa eso. Que tengo alguno de plástico, eh. Mira, por ejemplo, tengo esto. Pero este tiene más kilómetros ya que Marco Polo. Yo no sé qué la cantidad. Dos o tres temporadas de tomates los he plantado aquí. Los limpio y otra vez. Aparte de las macetas estas de los viveros que tengo ahí y porque hace una temporada lleve para el otro huerto. Y tengo allí también otros cuantos. Tengo muchísimos. Yo qué sé. Nos aproximaremos a cien. Es que son mogollón. Así que nada, voy a seguir y os sigo contando. Otra cosa que os voy a contar. Me acabo de reír bastante de mí mismo. Cosa que hago muy habitualmente. Porque estaba mirando lo de la capucha y digo, ¿cómo que gigante doble? Y mirad ahora aquí, eh. Se supone que esto se va a hacer de un metro y medio a dos metros. Estaba leyendo y digo, se utiliza en decoración de muros, troncos de árboles, emparrados, etc. Digo, ¿cómo que emparrados? ¿Cómo que árboles? Se va a hacer gigante. De hecho, mirad las semillas. Son gigantes. Mirad, son unos garbanzos del demonio. Me he reído bastante de mí mismo. Pero vamos a echarla aquí y a ver qué sale. Voy a seguir. Bueno. Pues ya he colocado las semillas. Y mirad. Estas son las semillas de los tarjetes que es como que está sembrando pelos de barba, la verdad. Porque son súper finas. Pero bueno, a ver si se dan. Porque claro, esto la escogí de un jardín. Y a ver. Aquí están las de la capuchina gigante. Que vamos a ver cómo se desarrolla esto. No la conozco la planta. Y las caléndulas. Sembré menos caléndulas. Sembré nueve. Nueve alveolos porque he aprovechado. No, las puse ya por ahí. He aprovechado y he echado unas cuantas por el huerto. Así que nada. Y yo ahora lo que voy a hacer es meterle un poquitín de agua. De spray. Sobre todo. Mierda. Perdón. Ya se fue una de las semillas. Bueno, tengo que sembrar eso. Precisamente estoy haciendo esto para que no pasase eso. Pero pasó. Y nada. Vamos a jugar así un poco los alveolos. Así. Ahora con más alegría. Que estas ya no se vuelan. Al final esos de ahí no los voy a sembrar. Y los voy a dejar para poder aportar agua. En la bandeja. Nada. Hago así. Y esto. Ya veis. Es muy sencillo. Dedo para adentro. Dedo para adentro. Dedo para adentro. Una cosa leve. Tampoco hay que meterlo mucho. Un poquitín. Y probablemente le eche por encima un poquitito de sustrato. Bueno. Y nada. Así que mientras hago esto. Me despido de vosotros. Amigos. Suscribíos al canal. Poner en comentarios vuestras dudas. Preguntas. Críticas. Y lo que queráis. Que así vamos haciendo comunidad. Y nada. Espero que os guste este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Me quedo aquí. Metiendo el dedito. Chao.